Hoy estamos acá, este domingo, en Maiqué, en la tercera fecha de Intermunicipal de Montambay, que es organizada por municipios de Chichinales, Regina, Godoy, Huergo, Maiqué y Cervantes. Un total de seis fechas y esta ya es la tercera. Aquí ya se empiezan a ver las posiciones de los futuros, por qué no campeones de esta Intermunicipal de torneo, que ya lleva tres años, hay alrededor de 70 inscriptos, que es un lindo número, así que esperemos que ningún corredor, que todos terminen bien, y bueno, al finalizar la jornada vamos a ver quiénes son los ganadores de cada categoría. Luego de este, de Maiqué, viene la corrida en Godoy, después viene Cervantes, después viene Villa Regina, terminado en noviembre, así que luego de Maiqué los esperamos en Godoy. Hemos disfrutado de un día muy lindo, quiero decir que la organización hoy estuvo perfecta, estuvo muy bien señalizado el circuito. La verdad que llegamos, casi todo el grupo junto a la subida, la verdad que la subida estaba, había mucha arena, estaba insoportable, la verdad no se podía subir en bicicleta, así que se bajaron los punteros y ahí sucesivamente nos fuimos bajando todo, porque patinaba la bicicleta y era imposible subirla, así que estuvimos más o menos 300 metros caminando y trotando lo que podían, y bueno, hasta que llegamos arriba, que la verdad que una subida bastante complicada. Una linda carrera, hermoso el circuito, una subida un poquito exigente para nosotros, que está un poquito fuera de estado, pero nos divertimos bastante, estuvo muy linda, bien organizadita, y llegamos bien, por suerte, sin caída, sin accidentes, motivados para la próxima. Muy buena carrera la organización, bien señalizado, salvo que algunos siempre se pierden, pero bueno, no presta atención a la indicación. Yo estuve perdido como 10 minutos, pero logré encontrar el camino, pero linda carrera, la disfruté mucho. Bueno, como dijo Juancito, la subida es lo más bravo que tuvimos, y después, bueno, había que pisarla porque todo calle, así que no, estuvo buena y bien organizada, como vino hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!